Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, leeremos en el verso 25. Abra sus oídos a lo que el Espíritu Santo quiera decir a nuestros corazones en este día. Porque del oír depende la salvación. Del oír depende la fe. En el oír está la vida. Abra sus oídos. Así dice la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 25. La venida del Hijo del Hombre. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. De falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Señorías, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Y rogamos que tu unción esté sobre nosotros, sobre mí, para compartir tus palabras, para que el Espíritu hable a esta comunidad, sobre estos oyentes, úngeles, para poder abrir sus corazones y recibir tu palabra. Señor, y cambia nuestra manera de ver la vida a través de tu palabra. Por Jesucristo. Amén. El título de esta reflexión es ¿Cómo manejar las presiones de los últimos tiempos? Jesucristo murió y resucitó y vendrá otra vez. Varios pasajes bíblicos describen las condiciones antes de su regreso. El texto que leíamos revela que habrá días difíciles y esos días ya llegaron. Nuestro texto muestra los días difíciles en que estamos viviendo. Angustia, confusión y temor es algo ya generalizado. Vivimos en un tiempo en que los seres humanos de sobre esta tierra están angustiados, están confundidos y están profundamente atemorizados. Si observamos, si observamos el mundo actual, ¿podríamos nosotros seguir abrigando esperanzas? ¿Se puede mantener aún la esperanza en nuestras vidas? ¿O es solo una ilusión? ¿O es solamente un pensar positivo? Pregúntese usted como creyente, al mirar las noticias, al ver que las situaciones se agravan, al ver su propia vida, al ver la economía, al ver nuestra familia. Pregúntese, ¿será una ilusión seguir manteniendo la esperanza en la vida? ¿Existirá alguna base sólida sobre la cual nosotros podamos fundamentar nuestra esperanza? El sujeto de nuestro tiempo ha roto con su pasado, ha decidido romper con todas las tradiciones. Usted y yo vivimos en un tiempo en que ya la historia no cuenta. Todo lo antiguo hay que superarlo porque no sirve. Pero por otra parte, ¿el sujeto de nuestro tiempo también ha roto con el futuro? Se vive para el máximo goce y placer del momento. Se ha roto con el apoyo de su historia y con la posibilidad de la trascendencia. Como no existe un mañana, se vive solo para el placer y para el ahora. Se rompe con todo lo que no me permita vivir al máximo mi vida. Así se vive hoy día. Todo lo que no me permita disfrutar al máximo mi vida, se rompe. El neoliberalismo ha roto con todas las instituciones permanentes. Con todas. Todo lo que a mí me impida seguir gozando de la vida, hay que desecharlo como un producto que ya no sirve. La filosofía del mercado ha entrado a nuestra forma de existencia. Todo lo que no me dé el máximo placer, hay que desecharlo y votarlo. Pero paradójicamente, aunque no se piensa en el futuro, aunque no se cree en una trascendencia, el ser actual, el ser humano actual, vive lleno de temores por lo que vendrá. Vive para su presente, para el comamos y bebamos que mañana moriremos. Y estoy hablando de cristianos, moros y cristianos, todo. Es algo que ha trascendido hasta la iglesia a todo lugar. En nuestra sociedad, y nosotros somos sociedad de esta iglesia. Perdón, al revés. Iglesia de esta sociedad. Eso. Uno vive para el placer del presente, no le interesa el futuro, no toma decisiones por el futuro, toma las decisiones impulsadas por los sentimientos del momento. Pero, sin embargo, se vive lleno de temores por el que vendrá. Existen varias señales en el comportamiento actual sobre este temor. Por ejemplo, el culto a la salud. Como nunca en la historia, el hombre ha estado tan preocupado de su salud. Uno podría decir que es bueno, y en parte sí. Pero, ¿qué es lo que motiva al sujeto actual a estar tan atento a su salud? ¿Será el amor a la vida? ¿Será que quiere cuidar su cuerpo para servir y glorificar a su Dios? No. El motivo profundo es el temor al mañana. El temor a dejar de ser un ser productivo. Porque nos hemos convertido en máquinas que nos desconectamos el viernes y nos conectamos el lunes a la mañana. Y si usted, como una máquina, deja de producir, ya no va a servir para nada. Por lo tanto, hay que ir al médico. Y hay que ir todo lo que se pueda al médico. Por eso es que las farmacias están llenas y los médicos están llenos. No es por un amor a la vida, sino que es por temor, por miedo, por miedo al que vendrá. Porque no quiero ser un ser inservible y ya improductivo para la vida. Mientras más temor, este sistema de ultraconsumo en que vivimos, más productiva, hasta caer rendido por el estrés. ¿Por qué uno trabaja más horas? ¿Por qué uno cuida tanto su trabajo? ¿Por miedo? ¿Por miedo? Y si te piden que trabajes más horas, te quedas porque te pueden echar. Por miedo. Mientras más temor, esta sociedad de consumo, más logra producción. El ser humano produce hasta que cae desvalido por el estrés. Otra señal de nuestro tiempo es la adicción a lo que podríamos llamar el estar conectado. Tal vez los jóvenes me entenderán más en esto, ¿verdad? La adicción a la fotografía. Estamos adictos a las fotografías. Estamos adictos a las redes sociales. Solamente esto muestra la gran soledad y poca estima del sujeto actual. Las selfies muestran solamente un yo solo, abandonado y solitario. En la muestra, dicen los psiquiatras, de la baja autoestima del ser actual. Esta adicción a las fotografías. Si nadie me sigue, si nadie me afirma con un me gusta, me siento profundamente rechazado y solitario. Lo importante no es estar en un lugar, sino el mostrar que estuve. ¿Han visto los recitales últimos? La gente está toda con su celular grabando. Usted se preguntará, ¿para qué graban si están en el recital? ¿Para qué graban si el recital lo están grabando y lo van a subir a YouTube en cinco minutos? ¿Para qué graban? ¿Tal vez para verlo? No. Para decirle a todo el mundo, soy feliz. Yo estuve en el recital. Y son videos que nunca más se miran. Lo importante es mostrar que estuve. Se graban videos que no se volverán a ver. Lo único que me interesa es un me gusta. Yo quiero que tú me coloques un me gusta. Porque si no, me siento solo. Me siento abandonado en esta sociedad porque estoy en una sociedad llena de temores. Como nunca en toda la historia, nosotros conocemos el acto de todos los acontecimientos que ocurren instantáneamente. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos llenan de desesperanza. Nos llenan de temores. Nos llenan de angustia. Uno mira la televisión y termina lleno de esperanza. ¿O no? ¿Usted mira la noticia y termina esperanzado? ¿Usted sabe que ahora la costumbre está en tomarte una fotografía con la tragedia? La gente iba a Siria a tomarse fotografías, selfie, y atrás mostrando los cadáveres. Ese es el mundo. Ya pasó el tiempo de las grandes ideologías que salvarían al mundo. El marxismo, los nacionalismos, todos los pensamientos teleológicos que me decían que el mundo iba a ir a un mejor mañana. ¿Hoy qué escucho? El calamentamiento global. Nuestros hijos no tendrán agua. Los mares se contaminan por la basura. Las enfermedades psicológicas aumentan. Las especies se extinguen. El terrorismo, etc. Todo apunta a un mundo peor. Todo. El Espíritu Santo sabía que este día iba a llegar. El Espíritu Santo, esto no lo encontró por sorpresa, no lo vio por sorpresa. Lo que está sucediendo en el mundo son los hilos de nuestro Dios que está moviendo para el regreso de Jesucristo. El Espíritu Santo no está ajeno al mundo que estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Ya no existen ideologías que me den esperanza de un mundo mejor. Eso se acabó. Eso mostró su ineficiencia. Hoy es toda esa esperanza. Por eso se acabaron las ideologías. Hoy día no existen los partidos políticos. La gente no va a Plaza Italia como parte de un partido político. No interesan. Todo eso acabó. La pregunta, ¿tenemos derecho a esperar? ¿Hay esperanza para justificar la existencia de cada uno de nosotros? ¿Existe esperanza para seguir volviendo y congregándonos y alabando a un Dios que no vemos? ¿Existe aún esperanza para nuestro país? ¿Existe esperanza para nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Se destruirá esta tierra? Esta tierra es de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo está al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo. Y Él se está derramando con más fuerza sobre los creyentes. Porque Él sabe el mundo que estamos enfrentando. Alabado sea el Señor. ¿Cómo manejar las presiones de los últimos tiempos? ¿Existe esperanza? ¿Por qué Jesucristo se levantó de los muertos? Porque Él ascendió a los cielos y Él regresará a esta tierra. Pero cuando Él ascendió, no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo no los ha abandonado. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo equipa a los creyentes para triunfar sobre la angustia, sobre la confusión y sobre los temores. Usted es el habitante de esta sociedad, entiéndolo. Usted es el que ama la fotografía y las redes sociales. Usted es el que está esclavo igual yo del celular. Usted lo sabe y yo también lo sé. Por lo tanto, nosotros somos los que estamos viendo las noticias todos los días. A nosotros nos llegan los videos de los saqueos, a nosotros nos llegan los videos de la violencia. Nosotros somos los que estamos atemorizados, angustiados y muchas veces confundidos. Pero el Espíritu Santo nos capacita para llevar adelante nuestro testimonio. Alabado sea el Señor. Quiero decirle que la religiosidad sin la llenura del Espíritu Santo es totalmente ineficaz para manejar las presiones actuales. Les repito, quiero decirle que la religiosidad sin la llenura del Espíritu Santo es totalmente ineficaz para soportar las presiones actuales. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no podrá soportar este mundo. La angustia le botará, los temores le robarán la fe, la confusión le llevará a tomar decisiones equivocadas que destrozarán su vida. Por eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque Él es Jesucristo en el mundo. Él es el que está con nosotros ayudándonos y fortaleciéndonos. Alabado sea el Señor. Número uno, cuando estamos angustiados, el Espíritu Santo nos consuela. En la tierra, angustia de la gente, dice la palabra del Señor. Pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Alabado sea el Señor. Señor, para el 2020 también, para siempre estará con nosotros. Eso dijo el Señor Jesucristo. Otro Consolador. ¿Quién me consuela en mis angustias? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Alabado sea el Espíritu Santo. Espíritu Santo en nuestro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Alabado sea el Señor. Porque vendrán. Porque vendrán tiempos difíciles. Porque vendrán tiempos difíciles. Pero yo estaré con ustedes. Alabado sea el Señor. Señor, en este mundo tenemos aflicción. En este mundo tenemos aflicción. Solamente teníamos temor de vivirlas. Pero debemos saber que nunca experimentamos las dificultades solos. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Por eso que si usted no se ha entregado a Jesucristo. Entréguese a Jesucristo. Y el Señor le dará su Espíritu Santo. Y usted podrá vencer su angustia. Porque Él le consolará. Nuestro Consolador está siempre con nosotros. Bendecido sea Jesucristo. Cuando necesitamos consuelo. Cuando los sucesos en nuestra vida aparecen ya fuera de control. Cuando ya no tienen control nuestra vida. Uno siente más que nunca la debilidad como ser humano. Y siente esa pérdida del control. En ese momento necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reemplaza la angustia por la paz. El Consolador nunca, nunca fallará. El Consolador nunca dejará de estar cerca de nosotros. El Espíritu Santo estará con usted siempre. No se desespere, no se angustie. Llénese del Espíritu Santo. Clame a Él, lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Para enfrentar estos tiempos finales. Frente a la angustia, busque ser lleno del Espíritu Santo, el Consolador. Segundo, cuando estamos confundidos, porque dice la palabra del Señor, dice, confusión en la tierra. Los hombres estarán confundidos. El Espíritu Santo los aconseja. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Espíritu Santo se siente confundido, se siente confundida, el Espíritu Santo puede aclararle su vida, puede guiarlo. La confusión mental puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, pueden venir a causa del estrés, a la causa de falta de sueño, a la sobrecarga de información, etc. ¿Por qué vivimos en un tiempo de tanta confusión? Porque dice la palabra del Señor, y en la tierra angustia a la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué es este bramido del mar y de las olas? Nosotros vivimos en un tiempo en que está todo sobreexcedido. Está todo sobreexcedido, todo ya pasó, todos los márgenes, se han perdido todos los límites. Piensa tú en lo difícil y lo más que es comprarse un par de zapatos por internet. ¿Cómo los quieres? Negro, azules, café, primero el color, después con hebillas, sin hebillas, con cordones, sin cordones, ya con cordones. Veinte pares. ¿Cuál quieres? Punto, chatito, no sé, con esto, con lo otro, otro. Hermano, al final termina ahí tan cansado de decir, oye, trae un par de zapatos, el que sea. ¿Me entiende? Estamos sobreexcedidos en todo. Si uno tiene cien cosas para escoger, no se confundirá. Todo se ha sobreexcedido. Nosotros no recibimos una fotografía al día, sino cientos de fotografías al día. Antes tenías que tomar las fotos, esperar que se acabara el rollo, ir a revelarlo. Se demoraban dos semanas en entregarte las fotos y después se juntaba toda la familia a mirar las fotos. Y cuando tú llegabas nuevamente a la casa, te mostraba nuevamente, ¿qué? El álbum de fotos. ¿Me entiende? Hoy día tenemos tantas fotografías que no tenemos tiempo para volver a verlas. No tenemos tiempo. El Pablito, mi hijo, lleno del señor él, entró por primera vez el otro día a la piscina y le tomaba una foto. Y cuando entró por segunda vez a la piscina, tomaba otra foto. ¿Usted cree que íbamos a volver a ver esa foto? Nunca más, yo creo. Porque después vienen diez fotos más. Entonces no queda ni tiempo para ver la foto. Está todo sobreexcedido. Todo ha pasado a los márgenes. Ya todo no es poquito. Y usted sabe que en los límites está la sabiduría. Pero cuando uno pierde los límites, cae la confusión. No existen unas cuantas aplicaciones para descargar en mi celular. Existen miles de aplicaciones. No existe una película que yo pueda ver. Existen cientos, cientos de series con cientos de capítulos. Dan ganas de decir basta, quiero regresar al mundo sin internet y sin redes sociales porque por lo menos conversaba cara a cara con alguien. Dan ganas de decir basta ya de celulares, basta de redes sociales, ya no quiero más. Otro día le escribí a un hermano, hermano estoy cansado que me mandes películas, que me mandes palabras de ánimo, que me envíes versículos, no envíes ni una cuestión. Déjame dormir, porque ya está aquí, sobre excedido de todo, hermano. Esto es el estado que dice la palabra de Dios, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Yo busqué en el significado lo que significa bramido. Sonido intenso y prolongado producido por ciertas cosas. Bramido, las redes sociales e internet producen un sonido intenso y prolongado que cansa, 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 cansa este sobreconsumo de todo, cansa y que estamos excedidos de todo. La confusión viene de haber perdido los límites en todo. Este es el mundo que confunde, el mundo de los excesos, exceso de ruido, exceso de palabras, exceso de imágenes. Y uno se pregunta en medio de tanto ruido, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad del estudiante una, la verdad del canadineo en la otra, la verdad mía en la otra, la verdad del evangélico en la otra. ¿Dónde está la verdad? Se habla que nuestra época en la época psicológica, cuando parte la psicología en el mundo existen solamente dos corrientes de pensamiento. ¿Sabe cuántas corrientes de pensamiento hay hoy día? Cuatrocientas. Cuatrocientas corrientes de pensamiento. Este es el mundo del consumo. Voy a un psicólogo, me deja más o menos contento, voy al otro, me deja confundido, voy al otro, me deja más enredado. No sé a quién creer, porque hay cuatrocientas formas. Por eso que el hombre hoy día está confundido, está confundido, porque no sabe, no sabe qué es coger, lo bueno, lo malo. Y como no conoce la palabra de Dios, dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas. ¿Qué te puede recordar el Espíritu, más que las seriales de Netflix, si no lees la Biblia? ¿Qué te va a recordar? ¿Crom? No te va a recordar nada más que eso. Al final uno nunca está satisfecho, sino más y más confundido. Te sientes atrapado por tus problemas, necesita la dirección del Señor. Cuando Jesucristo con sus discípulos estuvo, Él les enseñaba. Después que ascendió el Señor Jesucristo, el Espíritu les enseñó. Les capacitó para recordar. Les guió a toda la verdad. Incluso les decía y les enseñaba qué debían decir. El Espíritu Santo hoy hace lo mismo con los cristianos que están llenos de Él. Les guiará a través de estos tiempos de confusión. Tiempo de confusión. He escuchado a tantas personas decir, estoy tan confundido. Tantas parejas que dicen, estoy confundido. Estoy confundido. Esta confusión vive por la sobre consumo, por la sobre cantidad de información que existe en el mundo, por la cantidad de consejos, por la cantidad de todo, todo sobre excedido. Necesitamos que alguien nos diga, esta es la verdad. Por aquí tienes que escoger ante la confusión. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Alabado sea Jesucristo. La gente estará confundida acerca del bramido de las olas y del mar, acerca de la bulla, acerca de las multitudes, acerca del ruido que no para. Acerca que no hay inquietud para estar escuchando el silbo apacible del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, cuando estamos atemorizados, el Espíritu Santo nos infunde fe. Desfalleciendo los hombres por el temor, dice la profecía. Pero el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como la da Internet. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Jesucristo se llevará a tus temores. ¿Qué es de fallecer? Es quedar sin fuerza o energía física y estar a punto de desmayarse. ¿Qué es lo que siempre dice una persona cuando te acerca a Él? Estoy cansado. ¿Siempre? Por supuesto no dentro de nuestra iglesia, afuera. Ya. Estoy cansado, estoy cansado. Dice que desfallecerán, ya. Desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán. ¿Qué va a pasar en mi país? ¿Qué va a pasar con el agua potable? ¿Qué va a pasar con los mares? Mi hijo tendrá agüita. Mi hijo podrá sobrevivir. Desfalleciendo los hombres a causa por el temor, dice las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cuando tenemos temor, necesitamos que la fe aumente. El temor y la fe son opuestos. Al aumentar la fe, el temor desaparece. ¿Cómo nos imparte la fe el Espíritu Santo? ¿Qué es fe? ¿Será lo que hizo los jugadores de fútbol? ¿Tenemos fe en que vamos a ganar y le meten siete goles? No, eso no es la fe. La fe traducía un lenguaje más actual, entre paréntesis, entre todas las cosas que sobrevendan la tierra. ¿Sabe cuántas versiones de la Biblia en español hay? Cincuenta. Cincuenta. ¿Usted se sabe cincuenta versículos de memoria? Para que vea. Hay tantas versiones que ya ni siquiera no aprendemos un versículo de memoria. Está todo, todo metido en el mundo del consumo. Cuando tenemos temor, el Espíritu Santo no se infunde fe. Primero, por medio de la lectura, la meditación y la memorización de la Biblia. Si no tenemos tiempo para este libro, estaremos llenos de temores. Les repito, la religiosidad sin ser lleno del Espíritu Santo es totalmente ineficaz. No va a servir, no va a bastar con que venga la iglesia. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque mañana lunes van a venir los temores. Recuérdelo. Hoy día a la noche van a venir los temores y la angustia. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos infunde fe a través de la palabra del Señor. Cuando la leemos, cuando meditamos en ella, cuando la memorizamos, entiéndanlo, sin Biblia, sin meditar esta palabra, solamente van a haber temores, temores. Y el temor que lo que hace me roba las energías, me hace desfallecer. Desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán. Pero aquí el Espíritu Santo me llena de confianza en el Señor. Fe es confianza en Dios. Confianza en Dios. No es la fe del jugador que tiene confianza en él y en su equipo. Yo no tengo confianza en este cuerpo. Tengo confianza en mi Dios. No es confianza ni en la comunidad, ni en los pastores, ni en nadie. La confianza es en el Espíritu Santo que me sostendrá. Fe es confianza en Dios. Y la fe viene por la palabra del Señor. Si tú has dejado la Biblia, si has dejado ya de tener tiempos con Dios, yo te puedo asegurar y te lo doy firmado. Estás lleno de temores. Estás lleno de temores. ¿Seguro? Segundo, el Espíritu Santo nos infunde fe a través de la experiencia. La experiencia profunda con Él. De Él buscarlo. De Él experimentarlo. De Él recibirlo. De Él que me dé el don de hablar en nuevas lenguas. De que me llene sus dones. De sentir al Espíritu Santo que también baja en mi pieza. Y me acompaña. Me llena de fe porque sé que estoy acompañado. El Espíritu Santo también aumenta mi fe por medio de las oraciones respondidas. Por eso que es bueno anotar lo que usted pide. Si usted anota lo que pide y después lee, se va a dar cuenta como Dios le ha ido respondiendo. Y eso lo va a llenar de fe. Uno pide, después se olvida cuando el Señor lo bendice. Se sigue adelante porque tiene otro problema nuevo. Entonces ya está metido en el otro lío. Entonces, como no me acuerdo lo que pedí. No sé si el Señor lo respondió. Estoy metido en este problema nuevo. No tengo fe. Pero si yo lo anoté y dije, el Señor me respondió. Entonces, no importa. Dios responde las oraciones. Dios está conmigo. Alabado sea el Señor. El Señor dijo, no se turbe el corazón ni tenga miedo. El Señor no lo pilla por sorpresa este mundo. Entiéndelo. Usted puede decir, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, hermano. El Señor, el Señor no está ajeno a lo que tú estás viviendo. Es más, a Él no le pilló por sorpresa. Es más, Él lo permitió para formar en ti un carácter fuerte. Para que puedas soportar lo que sobreviene en esta tierra. Llénese del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Dejemos de apagar el Espíritu Santo, como dice el tesalonicense. Acepte el consuelo del Espíritu Santo cuando está angustiado. Aceptelo. Busque el consejo y acepte el consejo del Espíritu Santo cuando está confundido. No tome decisiones en medio de la confusión. Porque eso puede marcar su vida. Porque eso puede hacer que lo lleve a un hoyo. Busque al Espíritu Santo y en quietud. Espere, espere hasta que el Espíritu Santo decide. Decide. El Señor lo va a hacer. Acepte su paz cuando tenga temor. Estos tiempos difíciles son indicaciones de que nuestro Señor regresará pronto. 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 Como ladró en la noche cuando nadie piense y nadie hable siquiera de eso, vendrá sobre la tierra, dijo el Señor. Y hoy día nadie piensa en la venida de Jesucristo. Son los tiempos que Dios está marcando. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Le invito a poder. Alabado sea el Señor. Paloso. Lèremore.